Música Bueno pues estamos con Manuel Ruiz Tirado Que es el marinero homenajeado este año con motivo de la fiesta del Carmen Por su trayectoria profesional, personal y a quien vamos a conocer un poquito en esta pequeña entrevista En este pequeño espacio, Manuel Ruiz, muchas gracias por atendernos Manuel Ruiz que lo vamos a llamar el Lele mejor, ¿no? Porque lo prefiere además conocido por todos así, ¿no? Por el Lele me conoce todo el mundo Venga pues vamos a hablar un poquito como le decimos con el Lele que nos va a contar un poquito Bueno, ¿cuándo le comunican este reconocimiento en esta ocasión para usted? Me lo comunico único por teléfono y la verdad que yo no me lo esperaba Bueno, yo esperaba que fuera otro marinero más viejo que hay Y digo, pero bueno, que le toca, le toca, ¿no? Me lo toco a mí este año, pues me lo tomé bien Digo, bueno, el año que viene que sea el otro, ya este año ya sé yo Y me lo he tomado bien, mi familia también Y aquí estamos para que se haga el homenaje con lo mejor posible Contento, ¿no? Sí, que me contento ¿Qué significa para usted que le reconozca esa labor? Hombre, yo la verdad significa que yo de la mano nunca he salido He estado trabajando en barco y luego cuando no había un barco pues puse una pescadería Luego me dediqué a vender pescado y luego volví otra vez a la mar Últimamente ya caí malo y entonces pues me deberíamos quedar de baja Y aquí estamos Tenemos que decir que el Lele está casado, tiene tres hijos, ¿no? Sí, tengo tres hijos y una netecita que me ha nacido hace, hoy estamos a 17, 17 días Un poquito tiempo Primero como marinero y de un tiempo a esta parte más como mariscador, ¿no? Sí, primero estuve como niño del barco Con 10 o 12 años yo iba allá a la mar con mi tío Manbrun Con mi tío Manolín y mi tío Enrique Manbrun Y que para descansar los dos tuvimos... bueno, me cogieron ellos Luego, de ese barco pasé al Francisco José con Paico Villaneda Paico Villaneda, que ese ha sido de los que me han enseñado más en la mar Él y Antonio Carrero, que fueron los que yo más tiempo he estado con ellos Luego estuve otra vez con mis tíos en el Mariju... en el... en el Río Guadiana Estuve en el Francisco Miranda, estuve en la Urta Estuve en el... vamos, estuve en muchos barcos La verdad que estuve en muchos barcos porque eran barcos de 3 o 4 Y había una asociación entre ellos que hoy cogían un barco Mañana vamos en el estudio, eran barcos, tú sabes, bien pequeños Y así pues íbamos... hasta que tuve 22 años que me fui a la Mili Cuando volví de la Mili ya no me embarqué Ya pensé que me ganaría más dinero por fuera, no vendiendo pescado Monté una pescadería, me casé, monté una pescadería Y estuve unos 7-8 años con ella Luego estuve trabajando vendiendo pescado por ahí Y luego volví otra vez con el hijo de Francisco Villaneda A la mar, que fue los 5 o 6 años últimos que estuve con él Y ya me caí malo Y ya tuvo que dejar esos trabajos Y entonces pues solicité el corral este por la asociación Y todavía sigo ahí mojado Pues tenemos que decir que Manuel, el leve, es catador del Corral de la Longuera Podemos verlo ahí muchas veces Muchas veces, todos los días dos veces Muchos de teneros ahí en ese corral siempre al pie del cañón Cuidándolo, vigilando y demás Manuel, ¿cómo eran esos tiempos los que se iban a la mar días y días? Yo recuerdo aquellos tiempos que... Recuerdo cuando iba con los marineros viejos Como los tabalones Que Juan... Iba Juan... Y también están los que están en el cielo Que era Juan Antonio Ortabalón Eduardo Ortabalón Pepito Ortabalón Hijo de Eduardo Ortabalón Que murió muy joven Y este último que ha muerto Que ha sido mi amigo Natalio Que vamos, para mí fue una pérdida muy grande Natalio para mí ha sido una pérdida muy grande Me acuerdo de los rubicanos Del rubicano viejo Que eran los marinos que había antiguamente Me acuerdo de Diego Lovenda Frasco Lovenda El polaino de aquí de muerte El tigre que tenía el puesto en la plaza Vamos, te estoy inventando un marino muy viejo, muy viejo, muy viejo El Loki Que también murió muy joven Vamos Y decía, alguno que queda por detrás que me perdone Pero, tú sabes, mi tío Enrique y mi tío Manojil Estaban ahí Y Fais Copellanes El carrero para mí, especiales los cuatro Pero los especiales para mí Y entonces se iba la madre Diferente, no es como ahora Entonces no llevábamos los viradores No llevábamos Ningún Tú sabes Ni sonda, ni radar, nada Eso era muy distinto al que hacen hoy los marineros Sí, claro Entonces nosotros íbamos por vistas Me cogíamos marcas en tierra Me calábamos las redes Los dos ya teníamos que ir Si había una yabla ya no daba con las redes Porque no veía las marcas de la costa Lo que era muy difícil Entonces era muy difícil Luego íbamos Sin ropa de agua adecuada Como ahora Era otra vida Y jalaba la red a mano Y estaba muy afuera Y tenía que jalar la red a pique Y empezaba Teníamos que cambiarnos En cada barco iba cuatro o cinco Muchas veces un barco como una castaña Porque había que levantar Muy poca red Mucho pescado Eran tiempos más complicados, ¿no? Había muy poca red Y había mucho pescado Claro, que era con tiempos complicados No es como ahora Que te le das tu botoncito Y el barco te lleva Y te dejan la red Y la meten el virador Y para adentro Porque también es sacrificado ahora Que no vamos a decir Es un trabajo sacrificado Eso es Pero bueno, como todo en esta vida Va avanzando Y siempre se cuentan con más medios Porque todo es mucho más sencillo Ahora es mucho más sencillo Mucho más ¿Recuerdas leerle alguna anécdota Con especial cariño? ¿Algo sintético? ¿O algo que haya vivido Con especial intensidad? Sí Te recuerdo una anécdota Que cogimos un lobo Que es un tiburón Y lo cogimos ahí en Salabá Era muy grande Y venía pinchado Pinchado con la red Nada más que en el hocico Y estaba preñada Era una loba grande Y al subirla La subimos Como se suben los bocos Y iban los camiones Le metí una cuerda por debajo Para barrar la banda Y la tiramos Y con tan mala suerte De que me cogió Entre las muras Y la boca del pescado abierta Y entonces El faízco, el rubio En unos pocos Iba en el barco Mi tío Enrique Cuando contemos tres Tiraba el pie Y cuando contaron tres Tiraba un del pie Me cortó hasta la bota de agua Pegó un cerrón Y me cortó la bota de agua Yo cuando me miré Digo ¿Por qué no me ha pasado? Que todavía estaba la bota de agua Cuando yo me embarqué Por segunda vez Al cabo de los 25 años Me embarqué con el hijo Todavía estaba la bota de agua Que era con lo de membrillo Dejarle membrillo En el barco La tenía el hijo Todavía en él solo De recuerdo De recuerdo Hombre, la verdad que sí Pues eso fue una anécdota muy mala Luego había muy malos momentos Muy buenos Recuerdo otra vez Que fui con mi tío Enrique He chorrado la recorvina A la joya de Bueno, ahí en frente de Rota En la Cámara de Gatos Ya decía Porque había muchas purgas La purga es un bicho Que se mete en tropezca Y lo come Y cogimos un eucalisto Y estaba la tarde muy mala Con mucho viento al sur Total, que empezó Entra viento al sur Viento al sur Y recuerdo yo que mi tío Venía, yo era muy chico Tendría 16 años, 17 Me acuerdo yo que mi tío Venía contándome chistes Para pasar perro Que no podíamos pasar Por fuera de la Cámara Del ventazo que había Y entonces Pasamos con el Francisco Miranda Fue, la barquilla de mi tío Y sacando cubos de agua Dentro del barco Entonces ese barco era escueto No tenía cubiertas Lele, de ahí Me imagino que también Habréis vivido momentos Momentos de miedo A lo mejor de peligro Un día que fui con el barco De mi tío Enrique Fuimos a las acedías Ya estábamos con las recedías Entonces ya era más Entonces a ver Era más tarde ya Ya era de tener Veintitantos años Veintiuno, veintidós Fui a chorrar la red A chorrar Nos fuimos a calar Día Calaba Día Y se levantaba Y recuerdo que entró Un elevantera muy grande Que estaba mi hermano Alejandro Con Juan Antonio Del Barrata Allí calado también Y nos vinimos Vamos, el barco de mi tío Enrique Era una barquilla que compró Que estaba muy roba de popa Entonces, ¿qué hacía? Que cuando la cogía a los lajes Levantaba y se le salían las palas Y tuvo que ir a Antonio Cárdenas Antonio Cárdenas A las doce de la noche Buscarme Que estaba yo escondido Detrás de un vapo Que había dado fondo Y ahí me metí Y atrás era por respaldo Ha pasado muy malos momentos Hombre Tú sabes, ¿no? Claro Y no Bueno, ahora Antes se iba a la mano Pero se iba más cerca Los motores muy chicos Los barcos Cuando cargaban Venían A arse yo la mano Con la red Mucho pescado Y claro Los barcos escuetos Te entraba el agua Por la banda Como Pero vamos Así y todo También muy buenos momentos En verano, ¿eh? También habrá cosas privilegiadas Que solo Solo vivimos Claro Nosotros lo hemos vivido De venir de la mano Y los amiguetes Juntar No irnos por la tarde A pescar sopa Y esa toda la tarde Vamos Por ahí Pescando sopa Todavía mucho pescado Lele, ¿cuál es la vez Que se ha embarcado Que más tiempo ha estado Sin volver a casa? No, nosotros En estos barcos de aquí Vamos los días Y además Antiguamente Porque antiguamente Había que ir Y chorrar la red Muy ligero Y venirte Porque entonces El pescado No lo podía mantener No había nieve No había nada Y tenías que venirte Lo más pronto posible Para vender Y luego salíamos otra vez Por la tarde A calar la red Y luego Se echa de menos Cuando se deja Digamos lo que es la mar Y se dedica Dentro del mundo Del mar Pero a otros Que hacer Yo voy a decir Lo que dicen Los marineros viejos Los marineros viejos Dicen que como tenemos el culo Eres de la mar Una vez que estemos ahí Ya vive para esto Yo he hecho mucho de menos la mar Yo he estado vendiendo pescado Y me he acordado De los ratos Que echan la mar Además que es que te gusta Yo creo que al marinero Le gusta Cuando llega a la red Va con la ilusión Va Lleva una ilusión Y jicala a la red En un sitio Y se dice Mañana Me voy a coger pescado Y está Uno siempre con las mismas O Vamos que uno es Es de esto Que no es pesimista Eso se lleva siempre Encima No va con pesimismo Va a A veces Siempre cree que va a ver Aunque no haya Aunque no haya Bueno Lele De ahí nos pasamos Bueno después se dedicó A vender pescado Y puse una pescadería Puse una pescadería Y luego empecé a vender pescado Por la calle Que ya está prohibido ya Pero antes no Antes cogía los carrillos Nos íbamos por la calle Y vendíamos otro pescado Que queríamos Que era muy bonito Y aquí en la loja Cuando le pusieron la loja De aquí arriba Bueno antes la vendíamos Aquí en el paseo marítimo El pescado Lo poníamos ahí en casa Y lo vendíamos a la gente Y cuando se puso la loja Vendíamos por fuera de la loja Por fuera poníamos los pescados Y la gente amontonada Los fines de semana Eran los días De que más se vendían Era muy bonito Yo recuerdo que yo iba a la mar Y cuando venía de la mar Iba a vender pescado Me decía Feico Tú te comes un bocadillo De lo que tú quieras No tú no es que ir Me hay que poner dinero Tú te compras Lo que tú quieras Para desayunar Y me acuerdo yo de eso Bueno y ahí nos pasamos Al mundo del marisqueo ¿Cómo es ese cambio? ¿Cómo decides lanzarte a...? Yo caí malo estaba De verdad Yo siempre he sido muy aficionado Porque yo iba a la mar Y luego las mares que podía Las aprovechaba Y me venía a mariscar Chocos A coger cangrejos Tú sabes lo que se suele hacer aquí Entonces cuando cogieron los corrales Asociación Pues hablé con la junta directiva Que yo soy de la junta directiva Yo dije que se hizo Digo mira yo La verdad Yo voy a mariscaba Todos los días Porque ya no vendo pescado Y si vendo pescado Un día sí Y tres no Porque ya empezaron A ponerse la cosa Que no te dejaban vender Y si cojo el corral Tengo una administración Y de Hace ya Desde el 2000 Desde el 2000 Por ahí Hace 14 o 15 años Cataor de De la longuera De la longuera Miembro de Jarife También de la junta directiva Desde hace tiempo Prácticamente de los primeros socios Primero fui Fui hasta secretario Porque nadie quería presentar Secretario Y no se podía fundar Y me presenté yo Yo no sabía nada De hacer No sé Hay que llevar muchos papeles Muchas cosas Pero me presenté para eso Para que se pudiera fundar Y luego ya se metió De secretario ¿Cómo es su labor Dentro del corral? El corral Pues ¿Dedica mucho tiempo? Sí que le dedica Porque el corral Tiene mucho trabajo El corral te entra alga Y tiene que poner los caños nuevos Si te cae en la pared La tiene que arreglar Y necesita mucho tiempo Y te necesita tener muchos amigos también Que si no tiene amigos No arregla el corral Como no tenga gente que te ayude El corral no eres capaz de arreglar Porque yo recogí este invierno Tres portillos Que eran Que ellos Cada portillo tenía Puede tener muy bien Muy bien Uno puede tener muy bien Tres camiones de piedra Que el que está enfrente En el rincón Que tenía 10 o 12 metros de largo Y una anchura de 3 metros Y metro 1 metro 90 de alto Eso es muy ancho Muy grande Y había que recogerlo piedra por piedra Y las piedras llegaron a joyos Muy lejos Y había que acarrearlas Tiene muchas pailas Luego tiene que estar siempre encima Siempre encima de él Porque un caño de esos Que te va Lo tiene que poner Cualquier cosa que tenga Una piedra que te quite los niños Que te arranque cualquiera Cogiendo un cancreo La tiene que poner Porque llega el invierno Y se te va por ahí Tiene que estar encima Respeta a la gente Y conoce a la gente Lo que implica respetar Sí lo conoce Porque me imagino Que nadie es tonto Aquí el que no corre Vuela En este país Y si tú ves Unas piedras Que están Acabas de poner Están taquear Están con un martillo puestos Están todas Bien puestas Sabes que esto Lo ha puesto alguien Que no lo ha puesto la más Y si tú ves un cangrejito Y empiezas a sacar piedras Vamos Yo no sé Es que no sé Yo no lo sabía Tú no lo sabías Que esto tiene una rata Información todos los días Te está enterando Tiene carteles Es que no lees Yo muchas veces le digo a la gente Que el próximo año Voy a poner cartel al revés En vez de ponerlo al revés Lo voy a poner al revés Porque cuando alguien Ve el cartel al revés Seguro que lo lee Cierto Seguro que dice Eso lo leo yo Es así Las visitas a los corrales Que realiza Durante el verano Y demás A mí me tiene aburrido Una que se llama Rosalía Que nada más que quiera Venía a mi corral Nada más No Bueno por algo será Además yo Por algo será Claro Y yo vamos Que me da igual Que el corral que quiera Y tiene el corral Bueno Lele Pues enhorabuena Por ese reconocimiento Que lo disfrute Que siga realizando Esa importantísima labor Que realiza en ese corral Informando Cuidando Un poco de Y el domingo que viene Tenemos Unas cositas Para que la gente Se informen De cómo tienen que Estar el corral Contra y más gente Aparezcan De la asociación Mejor lo digo en este momento Por si me están viendo Que sepan Que sepan que Esta labor vale para Porque si no hace Ninguna labor en el año No se le puede renomar Carne a esa vale Que vengan Aquí Y repartan folletos Y cosas Que son una hora Y le van a dar un poca y una cerveza Que vamos Lele va a seguir al pie del cañón Hasta que no pueda más ¿Verdad? Me da la impresión Yo voy a seguir Claro Yo tengo un segundo Que es muy bueno Que es el chenda De segundo Y ya me está diciendo Que yo Tú no te jubilas Tú no te cantas No Pues no me canto Dice Cuando me ven El Corrabia De enero 80 años Y tiene 45 Bueno Bueno Lele Pues que disfrute De ese trabajo Pues nada Enhorabuena Y muchas gracias Por compartir con nosotros Gracias por esta Por esto que me había hecho Y Yo creo que el homenaje Habrá gente que se lo merezca más Pero vamos Al que le toca Le toca Lo dijimos al principio Y para adelante Hay muchos años Pues nada Enhorabuena Lele Gracias Igualmente